El escalafón es un incremento anual salarial que puede variar entre el 3% y el 5% en función del desempeño. Además, el personal que tiene 5 años o más trabajando debe recibir un 3% más por antigüedad. Así lo estipula la ley del escalafón que fue aprobada en marzo de 1994. Planteamos un escalafón que se puede manejar en el marco de la ley. Este es el escalafón que se puede presentar a la Asamblea Legislativa y es el escalafón en el cual para el año 2019 mantiene la deuda estable y las consideraciones del déficit no crecen por remuneraciones. Los empleados que ganan hasta mil dólares recibirán un incremento salarial del 8%. Aquellos empleados que ganan entre mil uno y dos mil dólares recibirán un aumento del 4%. Los trabajadores que ganan entre dos mil uno y tres mil dólares recibirán un incremento salarial del 2%. Los diputados y las diputadas tenemos que llegar a sentarnos técnicamente con la mayor apertura posible de este ministerio para que encontremos que esto se apruebe lo más pronto posible. De acuerdo al Ministerio de Salud, con la propuesta del escalafón que se presentará en la Asamblea Legislativa, se busca beneficiar a más de 25 mil trabajadores de dicha cartera de Estado. Nosotros hemos venido aplicando la ley del escalafón vigente, pero a raíz de la situación que se ha dado es que se ha modificado. Hemos tenido una conversación bastante amplia con la mayoría, yo diría que más del 90% de los sindicatos. Sin embargo, algunos sindicatos de trabajadores rechazan la propuesta de incremento de escalafón presentada por las autoridades gubernamentales, ya que la decisión no fue consultada previamente, aseguran. Para nosotros siempre es preocupante esta situación porque igual continúa la violación a la ley y la negativa también del Ministerio de Salud en que tenemos todo un año para poder dialogar y para poder ponernos de acuerdo en reformas a la ley. Sin embargo, esto no se hace. Al final, las autoridades del Ministerio de Salud toman una decisión arbitraria en consulta con los trabajadores. Para pagar a 98 de cada 100 trabajadores el escalafón de salud en 2019 se destinarán 17 millones de dólares, según el Ministerio de Hacienda. Walter Morán, TCS Noticias.